Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu y como leyeron en el título hoy vamos a estar haciendo una corona para decorar la entrada de tu casa, la puerta, la cocina, lo que tú quieras decorar con ella y como siempre todos los materiales a utilizar los van a encontrar en la cajita de información así que píquenle aquí debajito para que puedan ver toda la información de los materiales que vamos a necesitar para esta manualidad son muy económicos algunos los tienes en casa reciclados así que no es nada que te va a salir costoso si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está aquí debajo y quedarte viendo este vídeo para comenzar voy a estar utilizando dos recipientes circulares en este caso una sartén bastante grande y un plato voy a estar haciendo la corona y la voy a estar haciendo en cartón si ustedes quieren pueden comprar también un cartón un poco más duro de ese que viene en el centro lleno de icopor pero bueno la idea es reciclar y no gastar tanto dinero así que yo lo que hice fue desarmar una caja y hacer la corona en cartón como este cartón no es tan duro no es tan si tan duro lo que hice fue que hice dos coronas y voy a pegar una encima de la otra con goma o cola de esta normal de la que utilizamos para los niños para el colegio voy a pegar las dos partes y las voy a hacer tapando el lado donde se ven las letras azules como ustedes saben yo he venido decorando estilo farmhouse estilo búfalo con cuadros blancos y negros grises así que esta es la opción que yo les traigo ustedes con hilo de yute con fique ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen pueden cambiar el hilo de yute por una cinta por lo que ustedes deseen lo importante es que vaya de acuerdo a la decoración de su casa y al gusto que ustedes prefieran voy a proceder a unir las dos partes como les digo para que me quede un poco más durita y básicamente es unirlas hacerles un poco de presión para que se unan bien y luego de esto voy a estar tomando mi hilo de pique o de yute como ustedes lo conozcan la verdad es que este hilo es bastante económico me ha rendido un montón este y lo me costó aproximadamente 10 mil pesos colombiano que esos son aproximadamente unos tres dólares no es muy caro y me ha rendido un montón para hacer variedad de manualidades entonces lo que voy a hacer es que voy a anudar un poco y no le voy a hacer doble nudo porque no quiero que se vea gruesa esa parte que quede tan gruesa entonces lo que voy a hacer es que voy a entrelazar con el mismo hilo el sobrante de donde comencé para que no se suelte es solamente cuestión de paciencia como todas las manualidades todas las manualidades son para personas que son pacientes para personas que les gusta este tipo de cosas porque la verdad es que a veces hay personas que no tienen paciencia y dicen hay que yo no sé hacer eso hay que no es que esto pero es porque no tienen paciencia entonces pues nos vamos a ir forrando con nuestro hilo durante toda la circunferencia por toda la circunferencia y luego de que ya haya forrado la mitad voy a tomar estas florecitas que ya tenía aquí en casa no las voy a cortar no las voy a dañar yo sé que en otros países en eeuu estas florecitas son bastante económicas las venden en las tiendas de dólar a un dólar pero aquí en mi país en mi ciudad todo es extremadamente costoso y estas florecitas artificiales no son tan económicas así que no las voy a dañar porque si en el más adelante quiero cambiar la decoración y quiero utilizarlas para otra cosa ya las tengo ahí lo que voy a hacer es que voy a ir tejiendo cada alambrito donde viene la florecita o cada tallito con el hilo para taparlo y que no se vea feo ustedes van a ver que esto no se va a ver ese tallo no se va a ver así que sólo como les digo es cuestión de paciencia si ustedes viven en otro país y tienen pues la comodidad de comprar flores a cada rato pueden cortarlas yo no lo voy a hacer solamente voy a estar tejiendo entre el hilo y el tallo y así sucesivamente van a ir acomodando las y no se preocupen que como les digo esos tallitos que ustedes ven ahí eso no se va a ver es irónico que mi ciudad la ciudad donde yo vivo cartagena de indias colombia sea una ciudad que tiene puertos que tiene refinerías petroleras que tiene es muy turística que le entra muchísimo dinero por el turismo todas las cosas sean tan costosas la verdad es que aquí todo es costoso afortunadamente al país han llegado algunas tiendas chinas bueno no chinas algunas tiendas que son de personas paisas de personas que viven en la ciudad de medellín aquí mismo en colombia y que han abierto negocios trayendo containers de productos de china y es donde uno más o menos encuentra algunas cosas que también se ven en dollar tree y algunas cosas mucho más económicas y bueno es así como queda totalmente forrada es cuestión solamente de acomodar las florecitas a su gusto como ustedes las quieran acomodar y ahora voy a estar tomando este pedazo de tela que es como una forma de servilletica todas estas las hice recuerden que yo tenía un pedazo de tela de un mantel que me sobró y pues la verdad es que también me rindió bastante como les digo no es cuestión de limitarse es utilizar cosas que de pronto no son para este propósito pero que ustedes le pueden dar este uso yo de ese mantel hice el cojín hice el centro de mesa me sobraron estos retacitos y no los botes sino que hice fueron como forma de una servilletica y ahora los voy a estar utilizando aquí también voy a estar tomando esta calabacita de esta también hice varias y la voy a insertar en este alambrito que le quite una florecita para poder colgar aquí la calabacita y no dañarla ahora voy a estar tomando esta cinta de bolitas blancas con negras para dar ese contraste entre cuadros y punticos y yo no sé pero yo siento que se ve muy bonita como les digo este es el estilo con el que yo estoy decorando un estilo farmhouse estilo buffalo plate me parece súper bonito me parece muy de campo no sé me encanta siento que va muy muy bonito con la decoración de mis muebles el color de mis muebles que es negro y ahora básicamente lo que voy a hacer es un lazo donde se vean los punticos queden totalmente de frente para que puedan hacer el contraste con los cuadros y bueno luego de haber hecho el lacito voy a proceder a cortar las punticas para que se vea un poquito más bonita no queda así como totalmente recta sino darle la forma del lacito y la verdad es que creo que esta misma decoración de cuadros negros la voy a estar utilizando en navidad no estoy segura todavía la verdad que tampoco estoy segura si voy a decorar en navidad tengo algunos planes que pues aún no sé si se cobre la verdad porque mi árbol es bastante grande el apartamento donde vivo es bastante pequeño y aunque me he desecho de algunas cosas de algunas sillas siento que aún está bastante pequeño los niños están creciendo y necesitan también su espacio y el árbol me ocupa bastante espacio entonces aún no sé si vaya a decorar este año como tal con el árbol pero en caso tal de que lo haga estoy pensando en dejar esta misma decoración de cuadros blancos con negro ahora le voy a pegar otro lacito aquí arriba junto con otra servilletica de éstas que tomé y la doblé en dos para poder como colgar voy a amarrarle la puntita con una cinta naranja haciéndole un nudito en la parte de atrás de la servilleta para poder colgarla sobre o en un clavito en la pared y bueno ya después de esto voy a estar tomando unas hojitas naturales de estas hojitas de otoño que ya se me están secando yo las voy a colocar aquí para que terminen de secarse aún están verdes también hay algunas amarillas y bueno las amarillas van secando así cafecitas como esas que ven aquí me parece que también quedan muy bonitas y le dan ese toque de otoño bien bonitas miren estas amarillitas y es así como queda mi corona una idea súper fácil de hacer con cosas que ya ustedes tienen en casa como les digo no tienen que estar comprando a cada rato solamente es reutilizar algunas cosas que ya tengan ingeniárselas miren que la hice con cartón y ni siquiera se nota me parece que quedó súper bonita súper sencillita nada recargada y que le da un toque único al lugar que tú quieras decorar espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si fue así no olviden compartirlo dejarme una manito arriba dejarme en los comentarios que les pareció cómo están decorando ustedes no olviden seguirme en mis redes sociales por allá tenemos un contacto más directo sobre todo en instagram síganme aquí en la cajita de información encontrarán todos los links y también suscríbase a mi canal de cocina donde subo recetas súper deliciosas muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias por mirar y nos vemos en un próximo vídeo bye bye